Y que onda gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento yo soy Fluky y el día de hoy estamos aquí porque se acerca la final de la USA Open Cup que se va a disputar entre el Inter de Miami y el Houston Dynamo pero una de las dudas que tenemos, algo que se pregunta todo el mundo es ¿Messi estará disponible? ya de que en el partido contra Toronto en el cual el Inter de Miami ganó con un marcador abultado de 4 a 0 Messi salió de cambio al minuto 37 de este partido antes nunca antes visto que el astro argentino saliera en el primer tiempo ¿Pero por qué Messi salió? Messi salió porque en las eliminatorias sudamericanas con Argentina tuvo un golpe entonces tuvo unos dolores musculares y por eso salió pero el Tata Martino todavía está en duda si Messi podrá disputar este partido así que quédate porque aquí te traemos toda la información que necesitas saber sobre este partido, sobre esta final y sobre esta competición empecemos Inter de Miami vs Houston Dynamo por la final de la USA Open Cup este partido se llevará a cabo el 27 de septiembre y se jugará en el estadio del Inter de Miami es una oportunidad para que el Inter de Miami pueda ganar su segundo trofeo de esta temporada y el segundo en su historia ya de que antes de que llegaran los refuerzos el Inter de Miami siempre andaba en los últimos lugares pero ahora poco a poco con todos los refuerzos se ha ido levantando y el Inter de Miami está dando de qué hablar mientras que el Houston Dynamo busca su segundo título ya que en el 2018 jugó la final contra Philadelphia Union por esta copa y ganó con un marcador de 3 a 0 aunque el Philadelphia dominó ese partido el fútbol se inclinó por el Dynamo y ese día salió campeón así de que estos dos equipos se han mejorado drásticamente en lo que va de esta temporada pero de manera diferente y se van a enfrentar en la competición más antigua de los Estados Unidos el Dynamo ha construido esta unidad en las últimas temporadas reclutando al mediocampista Héctor Herrera y convenciéndolo del proyecto luego agregando a un entrenador experimentado para ayudar a guiar al equipo a la cima de la conferencia este la transformación de Miami fue de la noche a la mañana con Leo Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets uniendo fuerzas en la MLS bajo la destreza de un nuevo entrenador pero un viejo conocido de la MLS como el Tata Martino y disfrutan de un éxito inmediato ganaron la League Cup y solo han perdido un partido desde que este trillo se unió sin embargo el Dynamo buscará dominar a las garzas en este partido crítico pero ¿qué es la Copa? ¿qué es la USA Open Cup? esta es una de las competiciones con más historias del fútbol estadounidense todos los equipos de la pirámide de fútbol absolutamente todos pueden competir lo que puede generar sorpresas inmediantes como por ejemplo el Pittsburgh un equipo de tercera división tuvieron algunos destellos esta temporada eliminando a New England y al Columbus Crew en rondas consecutivas tras una victoria muy blanqueada por este equipo esta Copa fue fundada en 1914 esta Copa tiene más de 100 años de antigüedad y la Copa siempre ha sido dominada por los equipos de la primera división de la MLS entonces desde 1996 han ganado puros equipos de la MLS o sea más de 30 años ganando esta competición el campeón pasado del 2022 ha sido Orlando City así de que las garzas tendrán que buscar la victoria para que esta Copa se siga manteniendo aquí en Florida pero ¿cómo llegaron estos equipos hasta aquí? ¿cómo llegaron a la gran final? el Inter de Miami si bien gran parte del éxito reciente del equipo se debe a Messi y a los nuevos reclutas de verano esta carrera de la Copa abierto ha sido una verdadera contribución del equipo ya de que esta Copa se juega en todo el año y desde septiembre del año pasado han dado velea y los jugadores anteriores pudieron llegar hasta la semifinal cuando Messi llegó el ex entrenador Phil ayudó al equipo a obtener resultados después de ingresar a la tercera ronda no fue una racha fácil comenzó con una victoria en la definición de penales por un campeonato de la USL pero el único que importa es el resultado que al final llevó a las garzas a la final ya que dos asistencias de Messi llevaron a dos goles le ordenó campana para poder superar ese equipo del Cincinnati en los penales si bien Messi podrá ser una duda porque tiene problemas musculares para la final incluso no ha aparecido jugadores como Leo Campana y Facundo Farías han dado un paso al frente para poder llevar al equipo y poder garantizar que este equipo aún puede marcar goles y puede dar pelea frente a un equipo como es el Houston Dynamo que se encuentra entre las mejores defensas de la liga pero hablemos un poco del Houston Dynamo ya que después de una victoria es relativamente fácil contra el CLA el Dynamo ha tenido un buen desempeño en esta competencia anotando un total de 12 goles y permitiendo dos durante los cuatro partidos hasta el momento con un dúo de centrocampistas formados por Adalberto Carrasquilla y Herrera el Dynamo puede controlar la mayoría de los partidos pero esto será un desafío contra las garzas si bien el Dynamo es lo suficiente bueno en el medio campo para contrarrestar a Messi Herrera ha enfrentado a Messi ya en la liga son viejos conocidos si el partido llega a la tanda de penales todavía no estarán en una olla de presión en esta temporada ya que las garzas están bien equipados para poder manejar los tiros de penalti que necesitaron tanto en la Leeds Cup como van a necesitar ahorita en la Open Cup pero Messi jugará en la final es algo que todavía no sabemos ya de que contra el Toronto FC Messi y Alba fueron retirados en la primera mitad debido al cansancio y debido a problemas musculares según Tata Martino el técnico dijo Messi no puede jugar libremente ya de que no está bien mentalmente porque está pensando en los problemas y en una posible lesión que tendrá pero después de los resultados dijeron que simplemente eran problemas musculares y se encuentra en entrenamiento separado él y Alba para poder ver si están listos para poder llegar a esta final y que el Inter de Miami pueda sumar su segundo campeonato a su historia y